Señores, voy a cantarles un corrido verdadero Una historia de un caballo que se llama Almoreno Una historia de un caballo que se llama Almoreno Voy a cantarles un corrido verdadero Una historia de un caballo que se llama Almoreno Una historia de un caballo que se llama Almoreno Una historia de un caballo que se llama Almoreno lleva un silenci% de using cocaine Una historia de un caballero que se llama Almoreno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!